Ni jugando, probablemente su mejor partido de la temporada fue capaz el Ceuta de sumar. El fútbol castigaba con crueldad al conjunto blanco ante el líder, el Córdoba, que vencía por 1-2 gracias a su pegada en los últimos minutos. El Ceuta no mereció la décima derrota de la temporada, sexta consecutiva. Pese a sus numerosas bajas, plantó cara en todo momento y tuteó al poderoso equipo cordobesista, pero lo perdonó y terminó pagándolo. El Córdoba dio un primer aviso con un potente disparo de De las Cuevas, a pase de Simo, que se fue alto por muy poco. La respuesta del Ceuta fue un gol fantasma. El centro de Luis Smith, tras pasearse por la portería cordobesista, lo remataba Liberto y Goodell sacaba el balón en la misma línea de gol. Los locales reclamaron con insistencia que el balón había entrado, pero el extremeño García Gómez no dio el gol. El Ceuta acabó muy bien la primera parte, perdiéndole el respeto al rival y teniendo más el balón. Al filo del descanso, una falta lateral directa de Pablo puso en aprietos a Carlos Marín. El equipo Ceutí empezó la segunda mitad igual de bien, creyendo en sus posibilidades. Luis Smith terminaba con un tiro desviado, una entrada por su banda. Luego Ñito González llevaba peligro al portal cordobesista con un disparo que se iba fuera junto al palo. El Córdoba movió su potente banquillo y estuvo cerca de marcar en una penetración de fuentes con pase a Willy, pero David Alfonso, providencial, evitaba el remate del goleador visitante. El Ceuta reclutaba con las llegadas de Ñito González. El algecireño se sacaba un disparo colocado que Carlos Marín salvaba a mano cambiada para evitar el gol. Sin embargo, cuando mejor estaba el Ceuta y más apretaba a su afición, recibía una vez más un doloroso golpe. Quique Márquez enganchaba un gran disparo desde la distancia y batía a Gato Romero para poner el 0-1 en el marcador en el minuto 75. Para colmo de males, seis minutos más tarde el árbitro expulsaba a Lain con una rigurosa roja directa por una entrada a Quique Márquez. La sentencia cordobesista llegaba a cinco minutos del final, tras una pared dentro del área entre Willy y Fuentes, que colocaba su disparo raso para poner el 0-2 en el marcador. Pese a todo, el Ceuta no bajó los brazos y en el minuto 94, Liberto se colaba en el área y batía con la zurda al meta cordobés. Fue la última jugada del partido, ya que el árbitro pitó el final nada más sacar de centro el equipo visitante. El Ceuta sigue con solo tres puntos, aunque su afición premió su gran partido, despidiendo a sus jugadores con una sonora ovación.